Muchas gracias por habernos acompañado durante estos días en este viaje que hemos hecho por el espacio, porque hemos ido de China hasta América Latina, pasando por Europa, y también un viaje en el tiempo, porque nos hemos remontado hasta los sumerios, la Edad Media, y yo creo que han sido unas jornadas muy útiles, muy interesantes y muy intensas. Y me hace recordar mucho cuando yo empezaba en la universidad, me decía, bueno, si quieres entender el mundo anglosajón, un profesor me decía, suscríbete al The Economist, porque no hay nada que haga make sense of the world, que dé sentido al mundo mejor que el The Economist. Pues bueno, yo creo que en nuestro país, o al menos up to my knowledge, up to my conocimiento, es muy difícil encontrar algo que dé sentido al mundo, más que estas sesiones donde está concentrado en una especie de píldora, el conocimiento de muchos intelectuales en campos muy distintos, una píldora exclusiva, a diferencia del The Economist, para solo los privilegiados que pueden venir. Así que, si os ha gustado, por favor, extender la buena nueva. La buena nueva. Como ha dicho Carlos Álvarez Pereira esta mañana, lo importante de la vida no es elegir entre el bien y el mal, elegir entre lo bueno y lo fácil. Y no es fácil, no es fácil estar aquí, pero yo creo que es lo bueno, es lo correcto. Hemos aprendido mucho. Empezamos metiéndonos un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Con Emilio Lamo, que nos habló de, bueno, la pandemia ha llevado a que nos refugiemos en las caracolas tradicionales del ser humano, que son la familia y el Estado. Volvimos a oír hablar de la capacidad disuasoria de los Estados, armas nucleares, cosas que no habíamos oído durante décadas. Elisa de la Nuez puso el acento en cosas que hemos vuelto a ver hoy, que es la debilidad institucional de España, los problemas que tienen nuestras administraciones, el exceso de politización, Miguel Otero habló sobre los problemas que existen de coordinación entre las administraciones. Las malas noticias siguieron un poco las sombras y las luces de las plataformas tecnológicas, que al principio eran mucha luz porque se basaba en el principio de la neutralidad, pero ese principio de la neutralidad ha acabado para las grandes plataformas, que no voy a citar, pero que todos conocemos y discutimos, en un principio de irresponsabilidad, ¿no? y están asfixiando la competitividad, como una cosa que ha mencionado también el gobernador. Las cosas empezaron a cambiar la noche del jueves, cuando fuimos a hacer la cata del vino y la lectura del libro, la lectura del vino y la cata del libro, porque empezamos a hablar, la conversación entre Fidel y Juan sobre China, porque entramos en la sala pensando que China iba a dominar el mundo y luego, gracias a los argumentos de Ignacio, que demostró matemáticamente que China jamás superaría en PIB a Estados Unidos, etc., y tendría muchos problemas. No sé si fue esa charla o fue los efectos del vino, pero salimos todos como optimistas sobre el futuro de España. Luego, de la mano firme y severa, en ocasiones, pero muy necesaria, de Ramón Jauregui, fuimos a América Latina, vimos los problemas, Carlos Malabud nos enseñó, nos indicó los problemas de fragmentación y heterogeneidad, esa paradoja en la que vive América Latina, que por una parte, también muy parecido a lo que ha comentado hoy la vicepresidenta, por una parte existe un gran desapego de la democracia, a niveles históricos exagerados, en comparación con lo que vemos en Europa, las encuestas indican una desafección ciudadana creciente, pero al mismo tiempo tenemos más regímenes democráticos que hace 20 o 30 años América Latina, y no existe una alternativa autoritaria, existe más bien una especie de incertidumbre. Por si fuera poco, después de esta sesión, pues llegó Conde Ruiz poniendo sobre la mesa los problemas de los jóvenes, a mí me dejó llamativo ese acto de que en España se dan de baja y de alta 27 millones de contratos al año, que me parece que indica, y indicando además que la precariedad se cebaba con los jóvenes. Yo creo que los rostros, algunos de los rostros, o quizás los rostros más populares de España, Carlos Franganillo, Vicente Vallés y Pablo Motos, cada uno a su manera nos levantaron un poco la moral, hablándonos de la importancia de las emociones, además de la razón. Pero creo que el cambio, el momento de cambio, fue la lectura de los poemas en honor a Jaime Carvajal, y eso creo que nos cambió un poco, y a partir de ahí llegó Ignacio de la Torre con una de las presentaciones que creo que coincidiréis más abrumadoras que hemos oído jamás, o quizás se han hecho en la historia, pues con una arma semiautomática lanzando todo tipo de datos sobre la situación económica, y que creo que dándonos una perspectiva a largo plazo de la historia y de la evolución. Y de a partir de ahí, yo creo que una conclusión, una de las muchas conclusiones, pero una conclusión general sería la parte positiva del mundo que estamos viendo, y es que, por una parte, la respuesta a la crisis de la pandemia está siendo muy diferente a la crisis de 2008, la crisis financiera. Allí claramente nos pasamos por exceso de austeridad, ahora quizás nos pasaremos por políticas expansivas, pero como mínimo la respuesta ha sido mucho mejor, ha sido mucho mejor a ambos lados del Atlántico, y eso da esperanza, porque claramente uno de los motores del populismo, de las fórmulas rupturistas de Donald Trump, que fue muy interesante, por cierto, la sesión sobre Estados Unidos, vino muy bien que llegaran expertos con mucho conocimiento, que han estado muchos en Estados Unidos, porque para los que vivimos fuera, yo creo que las noticias internacionales las miramos como un libro, pasamos página, nosotros ya a Trump hemos pasado página, pero no han pasado página en Estados Unidos, el populismo sigue ahí latente, lo más probable es que Donald Trump sea el candidato en 2024, si no puede llegar quizás otro candidato todavía peor. Entonces, las motivaciones económicas que han alimentado sus populismos, los populismos van a ser mucho más difíciles en esta crisis, en esta post-crisis, en esta recuperación, que en la recuperación de la crisis anterior, donde la desigualdad aumentó mucho, donde las clases medias sufrieron mucho. Entonces, si se llegan a poner en marcha estos programas ambiciosos, y siguiendo las predicciones de Ignacio de la Torre, seguramente vamos a ver menos problemas por la parte económica. La sombra es la parte cultural, la parte identitaria, las disputas, la polarización efectiva, que dicen algunos, las divisiones sociales que no obedecen tanto a causas objetivas, sino a un resentimiento subjetivo, haya un resentimiento cultural, un representamiento entre distintas identidades, que en Estados Unidos ya lo llevamos viendo desde hace muchos años, con el movimiento WOC y también en la derecha, en la reacción de la minoría blanca, o determinados portavoces de esa minoría. Es Ronald Ingerhardt, es uno de estos sociólogos que falleció recientemente, que iba estudiando las sociedades de todo el mundo, midiendo el pulso de las sociedades de todo el mundo, desde hace, llevaba más de 50 años haciéndolo. Él advirtió ya hace muchísimo tiempo, lo que llamaba la revolución silenciosa, es decir, que la gente va adoptando cada vez valores más liberales, más tolerantes, pues hacia las minorías de todo tipo, pero ya también hace muchas décadas empezó a detectar lo que llamó la contrarrevolución silenciosa, que son los movimientos reaccionarios, que estamos viendo de populismos en muchos países, y eso seguramente va a venir, como ha estado con nosotros durante muchos años, va a seguir. La respuesta a eso, quizás hay que buscarla, iba a decir, en el más allá, o en elementos trascendentales, pero Carlos Barrabés y Pablo II, cada uno a su manera nos invitó a hacer una reflexión, a caminar uno por los Pirineos, el otro por el desierto, para tratar de encontrarnos nosotros mismos, uno como emprendedor, el otro pues como meditando, pero quizás este aspecto ético que ha recordado hoy Antón, también resulta muy importante tener en cuenta, son muchos los economistas que están hablando de la ética, Paul Collier también criticaba el utilitarismo recientemente, diciendo la importancia que tiene la ética, y sobre la última sesión, espero que os haya gustado, no voy a opinar, simplemente creo que ha estado bastante bien, sí que querría señalar que quizás el gobernador, como ha hablado muy claro, no sé si ha cumplido su función, porque como diría Alan Grispan, si se me entiende lo que digo, es que lo he hecho mal, pero muchísimas gracias a todos, espero veros en siguientes ocasiones, y ahora paso la palabra al alma, al espíritu, al cerebro y al corazón de Foro de Foros, que es Margarita. Gracias.